Hola perros, buen día, voy a contar una anécdota, si yo me había comprado los pasajes con mi ex pareja en su momento a Colombia con mucha anticipación, resulta que llegado el momento del viaje nos separamos, pero bueno decidimos viajar igual, tratar de llevarnos de la mejor manera posible porque era un super viaje, habíamos pagado mucha plata y bueno la verdad es que sí, al momento de llegar de vuelta a Buenos Aires nos separamos, no nos vimos más, pero quedó un lindo recuerdo. Cuento que la bombacha en la Argentina se hace rosa, pero no es rosa, la bombacha tiene que ser roja, porque es rozo en italiano, que es rojo, y acá rozo, escucharon y pensaron que tenía que ser rosa la bombacha, pero el color de la bombacha de Navidad tiene que ser rojo. Ya vino media de esteñita de más, 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 más. Claro, capaz que estaba usada. Qué triste. 11, 68, 61, 104, 3. Y también para salir en vivo, 4, 7, 7, 5, 6, 6, 8, 8. Hola, ¿cómo va? Buen día perros. Bueno, les cuento, hoy 20 de diciembre, se cumplen cuatro años que me separé, me separé, bueno, el 20 de diciembre de 2017, ¿cómo se acuerda? Con los pasajes comprados, para ir a Río de Janeiro, el destino final Guzios, con nuestros hijos. Bueno, así que quedó el viaje de ella truncado, me fui yo con los chicos, ella fue a cambiar la fecha, y viajó después, en marzo, en abril, no recuerdo. Ah, bueno. Salió regalando. Va, se fue sola. Su canal es un 1,5, ¿eh? Bien. Bueno, les quiero hablar de un tema muy importante, quizá el más importante de todos, ¿no? Lo voy a relacionar, podemos hablar un poco más del 20 de diciembre de 2001, pero el 20 de diciembre de 2001 fue el día que se terminó de ir todo al carajo, cosas que venían mal, cosas que venían desde la política mal, desde el sistema, la economía, y a partir de ahí, bueno, un poco nos fuimos, nos fuimos a la B, ¿no? Como país, que irse a la B como país te hace algo, estar en un lugar muy choto, que es que la gente está mal, pasa hambre, empezamos a ver trueque, comedores, surge un poco la solidaridad, es quizá lo positivo, que te importe el otro, empezamos hace 20 años a separarnos un poco de la clase política, a no creer nada, que se vayan todos, 20 años después, estamos acá, este... Que venga, decíle, lo vi que lo captó. A ver. Sí, sí. 20 años después, perdón, estamos haciendo radio en vivo, 20 años después, estamos acá, ¿no? No, es distinto a que se vayan todos, a que se vayan todos no sirvió nada, tampoco se fue mucha gente, ¿no? No. Se fue de la rueda en el helicóptero, después vino Duarte. Volvieron un montón después. Después, claro, la verdad que, si me preguntás, a mí estaría bueno un recambio político importante, pero tampoco es la solución en sí misma, solamente por un recambio de nombres no es la solución, la solución es que hace falta un cambio para mí, de verdad, en la actitud de la clase política, en un montón de cosas, esto es personal. Pero tampoco estamos para hablar de política, estamos hablando de las consecuencias de que un país se vaya a la vez, es el hambre que surge, y como decía, lo positivo, un poco de solidaridad, de empatía, que no te importe el otro. Por supuesto que no le pasa a todos, pero también hay gente como Manu Lozano que dice, bueno, voy a armar algo que se ocupe de toda esta gente. Buen día, Manuel, ¿cómo le va bien? ¿Cómo están? Buen día a todos. Hola, Manu. ¿Cómo andás? Buen día. ¿Cómo que rápido apareciste? ¿Dónde estabas? Sí, apareció, te olvidaste otra bolsa, escúchame. No funciona el ascensor, entonces estabas subiendo por escalera. Ah, es un hombre grande en un cuerpo de una persona de 35 años, Manu. 73 tengo. Ok, entonces, la verdad que quizá Manu lo puede decir más que nadie, sigue siendo triste la actualidad, la realidad que tenemos, ¿no? Porque la verdad que si te pones a pensar, por supuesto que estamos todos en el microclima y nos quejamos y nos quejamos de qué difícil, qué mierda todo. Tu sueldo vale 50% desde que empiece el año a que termina. Eso es una realidad. Ya lo sabemos, haces lo que podés. Antes te ibas de vacaciones, bueno, está difícil, tenés que ir a otro lugar, acomodarte. Así más o menos, con distintos rangos estamos. Pero la gente que no llega a ese mínimo es la mayoría. Y son personas que, por ahí, si no van al comedor, de gente que generosamente pone su tiempo, su trabajo y su vida, aunque no tengan un mango para poner un comedor, un merendero para darle comer a alguien. Esas personas, por ejemplo, si no van al comedor, hay chicos que no comen. Y eso es una locura. Y eso ya es distinto a no irse de vacaciones o a unas quejas que podés tener. A veces familias enteras, claro. Familias enteras. Eso sigue pasando mucho. Gente que está en la calle, gente que está fuera del sistema. Eso sigue pasando. Y la gran diferencia, lo que nosotros proponemos, porque a veces uno quiere una idealización. ¿Qué querés que haga? Es verdad que solo no podés hacer nada, ni podés resolver eso. Ni nadie puede. Nadie puede resolverlo. Pero sí, nuestra propuesta o lo que nosotros terminamos tomando como bandera fue que, aunque sea un poquito cada uno de los que tenemos en común, ¿qué tenemos en común nosotros? No sé, hacer este programa o escuchar este programa. Somos como una comunidad. Después hay comunidades que pueden ser un club, un colegio, los padres del colegio, un grupo de amigos, el grupo de fútbol. Son pequeñas comunidades de gente que tiene algo en común y se ven cada tanto. Nosotros tomamos el programa de radio como una comunidad. Una comunidad que escucha bastante gente. Toda esa gente fue creciendo con nosotros, nuevos, viejos, se van yendo, van viniendo. Pero tenemos en común que nos dimos cuenta que está bueno ayudar, que hace bien, que es importante, que es necesario. Que no todos tienen las mismas posibilidades y que además de putear como siempre a los políticos, al mundo, a la vida, está bueno hacer algo en concreto. Y si hay algo en concreto, tenemos como un acuerdo tácito de no acuerdo, pero es una sociedad de confianza mutua que lo hacemos a través de la fundación, porque claro, también es una organización que confiamos y que labura todo el año, no una vez al año, todo el año. Y van conociendo los comedores, las cosas, los chicos, la residencia, los chicos que ya quieren cambiar la historia. Nosotros, lo decía en una charla TED, la única que di, no todos podemos ser hermanos de los sanos y estar todo el día laburando eso, pero cada uno tiene un rol y si cada uno en su rol hace las cosas bien, vamos a estar mejor. El nuestro es plantear esto, entre todo lo que nos escuchan, poder colaborar con AIGON. Vos que estás del otro lado, es colaborar, si podés, además de otras cosas, pero digo, lo que tenemos en común, por ejemplo, colaborar con la misión solidaria. En la mitad de la pandemia no ayudó en nada, el hambre que había y todo no ayudó. No. El año pasado lo pudimos hacer virtual, este año lo fuimos postergando y se fue complicando, ahora se complicó, pero decidimos hacer una mini misión solidaria. Solidaria, que implica toda la radio, porque va a ser en el horario del programa. Desde las 9, va a ser directamente la Fundación Sí, que es Carranza 1962, y este va a ser el miércoles 22 de diciembre. Vamos a estar juntando juguetes y alimento, ¿por qué? Y porque vos pensás, seguramente la gente tiene hijos, sobrinos, amigos con hijos, todo el que vio un chico, la ilusión del juguete en Navidad es importante. Y la verdad que no todo el mundo lo puede pagar, lo puede comprar, lo puede hacer, parece fácil, pero una bordeza le un huevo hoy, no todo el mundo puede. Y además estamos buscando alimentos, o sea, imagínate que estamos hablando de alimentos. Que no es que, uy, qué bueno, me dieron algo para comer, es una necesidad. Y mucha gente lo necesita, entonces dijimos, vamos con eso. Después vamos a seguir, ojalá el año que viene podamos hacer la tradicional misión. Pero aunque sea, vamos a estar juntando alimentos y juguetes desde la 9 de la mañana, el día miércoles, lo que te pedimos es que vengas y traigas lo que puedas, que los juntes con tu hijo o tu hija, que juntes alimentos, que compres, que traigas, y los juguetes que ya no utilizan, que estén en buen estado, por supuesto, que ocho mierda no queremos, pero que pueda ir para ahí. No tenemos tiempo de clasificar, o sea que confiamos mucho en la calidad. Es un lindo momento, es el de padres, madres hablando con sus hijos, todos haciéndole tomar conciencia que esos juguetes van para otros niños. Yo lo he visto con la Chepi, hablándole a su hija, y cómo ellos toman la decisión de, sí, voy a dar estos juguetes, es una linda enseñanza también. Y a su vez educarlos en esto de, che, vos tenés un montón, porque si no, claro, si el chico no sabe, el chico, no sé, va a pedir más. Al cual. Hacés la lista de lo que querés. Porque quiere tener más que sus amigos, en todo caso. Exacto, o querés más, porque no, qué sé yo, no es culpa del chico, si no sabe, si nadie le explica que, che, mirá, vos tenés, pero estos chicos no tienen. Entonces, ¿por qué no sacamos uno nuestro y así todos tienen uno? Que decime si hay uno que no es un mensaje más importante para dar o para educar a tus hijos que ese. Y la verdad que después confiamos totalmente, ahora Manu después nos va a contar ahora a dónde se repartirán esos juguetes, pero alimentos y juguetes nos parece como clave. Nos juntamos con alegría, ¿entendés? Vamos a estar ahí recibiéndolos con alegría, con ganas, con muchos cuidados, pero hay que hacerlo, lo que podamos. Es un compromiso que tenemos que dar sí o sí y confiamos en que ustedes también lo van a hacer. O sea que tenemos hoy y mañana para preparar algo y el miércoles vamos, lo recibimos todos para que todos tengan un regalo. Creo que es absolutamente necesario. La verdad que a veces entiendo que está todo tan choto y puteamos, pero pensá que hay alguien que seguramente está más jodido que vos y que si entre todos nos damos una mano, salimos adelante. Si no, no sé a dónde vamos. Es lo que pienso. Buen día. Buen día. Recién hablabas del enojo y este fin de semana vieron que estuvimos en los shoppings y mucha gente cuando intentábamos acercarnos para contarles la acción que estamos llevando adelante, la gente está tan enojada que a veces será como yo ya voté, yo ya voté y no permitía que nos acerquemos. Y yo decía, pero si no, le vamos a hablar de la votación. Y había gente que miraba tan sospechosamente y nos miraba mal que la reflexión nuestra ayer a la noche, y también uno entiende el enojo, digo, esto del 50% del sueldo que vos decías, y ayer anoche los voluntarios que participamos pensábamos, qué es lo que nosotros tuvimos cuatro días ahí, lo hacemos porque queremos, somos voluntarios, pero no dejamos pensar en el que está en calle que todos los días se siente expuesto a ese rechazo, que se acerca y la gente da vuelta la cara y que la gente te mira mal y que la gente tiene miedo y que sospecha, y en el medio de eso, el viernes en el dot, aparecen dos piscuices de 10 años, que son dos nenes que abren la puerta de los taxis ahí y nos trae unos tickets. Y entonces Flor, la voluntaria que estaba ahí, dice, ¿y esto por qué? Ah, dice, pero es que yo los vi ayer, ustedes están haciendo esto, yo leí en el cartel de qué se trata, si yo les traigo estos tickets, que los había encontrado claramente, ese chico no había hecho una compra en el shopping, dice, yo sé que se los ayudo si traigo ese ticket. Y esos dos nenes de 10 años que piden monedas abriendo la puerta de los taxis en la puerta del shopping, leyeron y tuvieron menos enojo, menos miedo y menos sospecha que muchos de los clientes que nos miraban. Y cuando Flor me contaba esto, dije, wow, wow, estos dos nenes que viven en la calle de 10 años, entendieron más que muchos nosotros. Bueno, eso también después de tantos años haciendo todas estas misiones, también entiendo que a veces la gente que no tiene nada, da algo, o los que no tienen mínimo, pero que saben lo que es el hambre, termina siendo los comedores, ¿entendés? Y bueno, yo creo que no hay que vivir, hay que vivir esto con alegría, con ganas y con ganas de ayudar de Dale, como que normalizarlo, ¿entendés? Es que ahora, normalizarlo, vamos a una fiesta, el bien arriba, el miércoles, recibiendo todos los regalos para que todos tengan regalos, está bueno saber a dónde van. Vamos a estar todos ahí, eso es lo importante, Perro va a estar transmitiendo todo el programa desde ahí, y algo no menor, porque hay algunas personas, oyentes que están preguntando que claro... Durante todo el día pueden ir a dejarlo después. En eso, y un rato antes ya vamos a estar recibiendo, porque era una de las consultas de los oyentes, porque claro, las nueve por ahí ya entran a trabajar y no podían, pueden venirse antes que vamos a estar. A las siete, ¿desde las siete? Desde las siete va a estar la fundación abierta, exactamente, a las nueve arranca la transmisión desde ahí. Van con el auto y ahí un voluntario lo descarga para que haya menos contacto. Va a haber como un... está vallado a la vereda para que el auto pueda pasar, descargamos las cosas y el auto sigue, eso es importante. Carranza, mi 9, 62. Bien ágil, porque no podemos cortar la calle, desde luego, y a su vez porque no podemos generar tumulto de gente por este nuevo incremento de casos de COVID que hay, así que confiamos en la responsabilidad de todos los oyentes, y ese mismo día lo que vaya llegando ahí va a ir saliendo a los diferentes centros comunitarios. Ah, directo. Directo. Algunos de acá para Navidad, y también algunas cosas van a salir para el interior, como siempre, que no va a llegar para Navidad, pero sí va a llegar antes de Reyes. Así que va a estar ahí la distribución bien federal, como intentamos hacer siempre. A mí me pasa algo con esto que veníamos hablando, creo que se lo escuché decir a mano en algún momento, alguna de las anécdotas que has contado de comedores recibiendo camiones de la Misión Solidaria, que no es solamente las cosas en sí, o sea, no es solamente recibir una pelota, un juguete, un autito, un lo que sea, sino también la sensación o la certeza de que hay alguien que te registra, que te percibe, que sabe quién sos, dónde estás, qué estás haciendo, por qué estás atravesando la situación que estás atravesando, que necesitas algo. Porque el chiste de la desigualdad, vos antes hablabas de la crisis de 2001, las crisis lo que hacen es aumentar la desigualdad, porque los que tienen guita la hiperconcentran, y los que no tienen la pierden. Entonces, lo que terminás teniendo es una brecha mucho más grande entre los que tienen y los que no tienen. Y el gran chiste de la desigualdad, de la gran joda, es que cuanto más lejos están esos dos grupos de gente, los que pueden y los que no, que cada vez están más lejos, más difícil es tomar una noción de quién es el otro. O sea, no... te quedan tan lejos, o sea, los que están ahí... Y eventualmente la sensación para el que está en situación de vulnerabilidad es como que dejó de existir. Es como que para el Estado no existe, o para el resto de la gente no existe. Esta cuestión que decías vos de la gente que está en situación de calle y es ignorada. Y a veces todos las ignoramos, porque a veces tampoco querés estar pensando en eso todo el tiempo, entonces mirás para otro lado. Yo lo vi muchísimo en los últimos dos años, por el EPP3, cómo subió en el bar la cantidad de pibitos chicos que vienen a vender medias o pañuelos o lo que sea. O simplemente a pedir directamente a una ventana en particular. Y subió muchísimo, más allá de la percepción que uno pueda tener de cuánta gente ve durmiendo en la calle, que también subió. Que no deja de ser una percepción personal porque tiene que ver con los lugares por los que uno anda y todo eso. Yo lo que veo en el bar en los últimos dos años de cómo subió la cantidad de gente que viene a vender, vos te sentás en la calle a tomar y tenés en una hora tres, cuatro, cinco personas que pasaron a vender. Lo mismo que la gente revolviendo los contenedores de basura. Eso es tremendo. Y es muy fácil anestesiarse y dejar de registrar eso. Totalmente. La fábrica de juguetes era algo hermoso donde cada uno podía ir a armar los juguetes que se repartían después, pero por COVID no se puede hacer este año. Entonces vamos a hacer esta mini fundación, mini visión. Hablando de crisis, el COVID fue una crisis y ni siquiera fue una crisis económica pura, digamos. Vino la crisis económica, vino después de la crisis sanitaria. Pero ahí tenés cómo aumenta la desigualdad. La cantidad de cosas que no se pueden hacer, no te joden a vos. O sea, no poder ir a la fábrica de juguetes no te jode a vos. La fábrica de juguetes jode a los que no tienen juguetes. O sea, eso también es como agrandar más la brecha. La desigualdad era lindo, pero ¿podemos ir? Por eso, para mí la misión, independientemente a lo que se junte, que sabemos que va a ser mucho, que todos los oyentes ya están juntando, tenía esto que dice Harry de un reconocimiento a todas las mujeres que en cada uno de los barrios arman estos comedores. El decirles no están solas, estamos con ustedes. Porque además es un día que ellos cobran mucha visibilidad. No es menor que la radio esté transmitiendo desde ahí. A mí hasta me pone nervioso y me emociona que la radio esté transmitiendo de ese lugar que además para nosotros es histórico y tiene un valor emocional muy fuerte. Ya lo charlaremos el miércoles estando ahí en el medio del patio de Carranza, lugar al que amo con profundidad. Y por otro lado también es un espacio para mí de mucha toma de conciencia de parte de los oyentes, ¿no? Porque funciona un poco la misión como despertador. De che, miren a partir de esto todo lo que se puede hacer y lo que logramos juntos, entendiendo que todos podemos participar de alguna manera y que cada uno va a ir buscando desde dónde involucrarse. Qué grosso. Bueno, sería mi primera misión porque la del año pasado fue por Zoom. Igual se juntaron 7 millones de pesos, me acuerdo. Una locura. Pero, no sé, ver a la gente, colaborar, debe ser como muy emocionante estar ahí. Es muy lindo y está bueno, es lindo ir. Ahora te digo, me toca como padre, digo, pienso en... Bueno, está bueno que el chico diga... Elenita el otro día aprendió, viste, decía... No, esto me gusta, pero está bueno para un chico que no tiene... Ese aprendizaje es espectacular. Es lindo, solamente, che, esto, mirá, tengo este alcohol, pero ¿sabés qué? Mirá, no, está roto, entonces vamos a donarlo. No. Es lindo que, che, tengo dos. Bueno, va a darle uno a alguien que no tiene ninguno, porque vos tenés dos. Ese es el aprendizaje. Tiene que exigir... Para mí tiene que generarte un, no sé la palabra, un sacrificio, un esfuerzo. Algo que, uy, esto, pero ¿sabés qué? Está bueno que lo tenga alguien que no tiene. No es como, tengo tres micrófonos, tomá. No, no. Tomá, dos lo doy porque igual no lo uso. Está bueno que sea, no. Quedate con uno y estos dos también lo tenías y estaba bueno. Pero bueno, hay alguien que no tiene ninguno. Hay algo de eso que para mí es importante y es importante, si el chico entiende eso, es ese concepto, ¿no? Es como, bueno, tenés un montón, tomá y no le genero nada regalar, solamente por tener ahí era lo mismo. Está bueno que alguno sea, pero no además con esfuerzo que termine llorando y se lo sacás. No, claro. Que él o la o el... Sí. Pueda entender que, che, a mí me encanta tener esto, pero hay gente que no tiene ninguno, ni un juguete. Bueno, entonces, dale, démosle uno a un chico que no tiene. Ese aprendizaje lo va a acompañar toda la vida. Y eso lo vas a sentir cuando vayamos y después hablemos con los comedores. Obviamente, lo dijiste a llorar, es importante que los papás entiendan que la idea es que el nene o nena lo entienda. Exacto. Y si en ese momento no está preparado para hacerlo, no pasa nada, pero que no, o sea, que el nene no lo viva como una situación traumática. No, por eso. No es como, no, dale, un chico no tiene, no sirve. Vamos grabando. Pendejo egoísta. Que hay que ayudar a sufrir. Todo te dimos. Es un aprendizaje y si todavía no lo entiendes, vos hacelo igual con otra cosa que lo puedas hacer, pero que en algún lado le quede en la cabeza. Y mirá. Llévalo, anda, que vaya. Hay algo que es clave. Hace mucho tiempo, que va a estar el miércoles, ahí Rosario, una voluntad, ya tenía un hijo, ahora ya crece, un hijo chiquito, que en un momento le hicieron, le hicimos una nota acá, inclusive en varios lugares, porque tenía 11, 12 años y que era voluntario, ¿no? Y un amigo mío que no participa en la fundación me decía, ay, qué increíble, Iñaki, fíjate el compromiso que tiene, lo solidario que es, 11 años, yo quiero que mis hijos sean como él. Y yo lo miré y le dije, no mires a Iñaki, mirá a la mamá. O sea, Iñaki es así, pero ¿dónde está la mamá? También está trabajando como voluntaria. Entonces, no esperes que tu hijo sea así, empezá vos a predicar con el ejemplo. Mostrale vos, aunque él no lo haga, mostrale vos. Esa es la mejor forma de enseñarle. Obviamente se quedó como, uy, es verdad. Papá. Un cachetazo. Bueno, no sé si me interesa tanto Iñaki. Pero realmente, a ver, es la primer visión que hacemos después de un año y medio, donde lo que todos hemos repetido todo el tiempo es, hemos aprendido que necesitamos mucho menos para vivir que lo que tenemos. Mucho menos. Mucho menos. Y bueno, vamos a ver cuánto realmente aprendimos de eso o cuánto todavía nos queda seguir aprendiendo, ¿no? Para mí ese tiene que haber sido uno de los grandes aprendizajes. Me gustaría hablar con oyentes. Oyentes que estén separando cosas, oyentes que tengan ganas de compartir lo que piensan. O al revés, capaz que tengan problemas explicándole a sus hijos esto. Capaz que... Lo que sea, oyentes que van a ir el miércoles a bancar la misión y que lo digan que están preparando. O oyentes que hayan estado en otra misión. ¿Dudas de qué? ¿Dudas? Son boludeces, pero en realidad no tanto. A ver. Te preguntan juguetes con pilas o no. Y en realidad, si te pones a pensar, está bien. Sí, obviamente lo tenés, traelo. Pero digo, si juguetes con pilas, después hay que... Para que funcione. Si funciona y está en buen estado, que los traiga. Ok, perfecto. Está bueno saberlo. Lo importante es que esté en buen estado. Para mí la clave, ante todas las dudas que tengan, es esto. ¿Yo lo usaría? Bien. ¿Esto yo me lo pondría? ¿Esto yo se lo daría a mi hijo? Digo, si ante esas preguntas, la respuesta es sí. La respuesta es sí para traerlo a la fundación. Ahí va. Ahí va. Carranza, 1962, desde las 7 de la mañana vamos a estar ahí. Está buenísimo. Te esperamos. Entendemos que no es como otros años. Es algo, pero finalmente dijimos, hay que hacerlo. No podemos no hacerlo. Aunque juntemos lo que juntemos, tenemos que llegar y tenemos que hacerlo. Y ojalá que vos que ahí nos escuchás hace tanto. Últimamente me impactó. No sé si porque antes salía menos o qué pasó. Pero me estoy encontrando muchos oyentes, uno a la mañana hoy. Que che, gracias, tantos años de la radio, no sé qué. Y me, no sé por qué. Tendría que ser normal, pero ahora me lo, no sé si me llega más. Capaz que ya te pasaba y no te... No me llegaba, no me escuchaba. Ahora un montón, me están diciendo. Y me encanta. Bueno, pero porque uno también volvió a salir a la calle. Yo creo que es eso, que tuve dos años sin salir, me parece. Entonces fui a un evento, fui acá, fui allá. Pero hoy me en la moto me lo hice. Antes por ahí lo tenías naturalizado, como por un año y medio no lo hiciste, volvés a salir y de pronto es, upa. Ayer me saludaron mucho, con mucha efusividad, pero yo creo que me confundieron par con Charlie Verde como que había bajado. Es que no había pensado, la verdad. Mirá ese pibe que es fan que se luqueó igual que Charlie. Exacto. Hay oyentes entonces, ¿a qué número, Evelina? 4, 7, 7, 5, 6, 6, 8, 8, para salir en vivo. ¿Y mensajes? Al 11 de 68, 61, 104, 3. Bueno, atendamos al primero, dale. Ah, yo. Hola, ¿a quién habla? Primero atendé vos. Bueno, eso no. ¿Cómo andas, querido? ¿Tu nombre? Damián. ¿Cómo andas, Damián? ¿Bien? Muy bien. La verdad, muy contento con esta movida que van a hacer. Bueno, qué bueno. La verdad que sí. No sabíamos, si, 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 no, la pandemia. Y dijimos, bueno, vamos a hacerla. Aunque quede muy pocos días, nos vamos. No, no, está buenísimo. Mirá, yo, la verdad, primero hola a todos. Hola, Damián. Gracias, Damián. Quería, un gusto. Quería solamente transmitir un mensaje a la gente que sé que escucha, ¿no? Yo la verdad es que dono a distintas organizaciones desde hace muchos años. Participé ayudando a gente en situación de calle, cuando se repartía comida, mantas, en el invierno, que es tremendo. Y lo que te llena de las caras, cuando vos das, la adrenalina que se siente es, a ver, voy a ser grosero y pido disculpas, pero es comparable casi con un orgasmo. Porque es impresionante lo que recibís vos donando, garantizo que es mucho más de lo que donás de lo que te desprendés. Quería solamente compartir eso. Bien. E incentivar a la gente que realmente... Hay algo que te hace sentir bien, es cierto eso lo que dice. Hay algo que además, o sea, está bien lo que estás haciendo, ayudás a alguien. Y vos te sentís bien, te sentís... Claro, pero no desde el lado egoísta, decir, bueno, voy a ayudar. No, 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 desde el lado humano decir... No, está lindo, por supuesto. Ayúden, donen, ven. Hace bien. Siéntense dos minutos, un minuto a mirar, a reflexionar y decir, y yo dónde estuve y dónde estaba, porque yo sé lo que se esternó en la D. ¿Por qué? Porque estuve muy mal, me fundí en su momento. Hoy, gracias a Dios, estoy en otra situación. Pero... ¿Cuál fue tu peor momento? Uf, ¿el peor momento? 2013, me fundí cuando tenía un negocio, llegué a deber tres meses de alquiler, la pasé para el orto. Me terminé divorciando, todo mal. Pero bueno... ¿Alguien te ayudó? No. A ver, hubo muchos amigos que desaparecieron y hubo muchos amigos que estuvieron y aparecieron, y eso es. Bueno, está bueno, es un buen momento para filtrar. Sí. Pero sabes lo que es no tener nada, y esto es importante. Te mando un beso, amigo. Gracias. Vamos a escuchar otros. Gracias, loquito. Escuchame, qué importante es para estos comedores, como decís vos, ¿no? Esta señora, ¿te acuerdas de un momento? Llegamos al estudio a todas. Impresionante. Obviamente el miércoles... Bueno, mañana vamos a... Mañana vamos a sacar a varias. Mañana vamos a aprovechar la tecnología para sacar a algunos del interior. Sí. Y el miércoles vamos a estar ahí también presentes. Esas son mujeres que... ¿Son todas mujeres siempre? ¿Siempre? La mayoría de las mujeres. En la mujer, a veces con sus maridos, ¿no? Hay algunos... Sí. Sí, bueno. Uno siempre habla de... Muchas son mujeres solas. La mujer tiene una sensibilidad que... Ah, es impresionante. Los hombres los tenemos que sacar del sombrero. Muy fuerte. Pero bueno, también ellas hablan... Digo, a ver, Margarita, que el marido ahora ya falleció hace algunos años, siempre decía, Margarita Barrientos, nunca hubiese logrado nada sin que mi marido estuviera al lado mío acompañando lo que yo hacía. Ella iba adelante, pero el marido iba atrás, ¿no? Y así muchas. Pero hay algunos hombres que han tenido ellos la iniciativa. Hola, ¿quién habla? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas, querido? ¿Cómo andas, Ezequiel? ¿Qué tal? Te presento a Harry, Manu y Ebe. Hola, Ezequiel. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Qué haces ese? ¿Cómo va? Bien, bien, todo bien. La verdad que muy contento de poderme comunicar. Intenté varias veces. Y, bueno, es justo hoy. ¿Vas a venir el miércoles? No sé si voy a ir, pero voy a colaborar, como siempre hago. Por ejemplo, ahora me anoté para dar clases a las residencias ahí en Fundación C. Bien, bien. Está buenísimo. Podés estar la noche buena de voluntario, podés residencia. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Tenés que entrar a fundacionc.org.ar. Bueno, sí, también plata, que no puede, ahí está afuera, por ejemplo, puede dar plata. También va a haber a través de la web para poder colaborar, va a estar en el supermercado virtual. El supermercado virtual es espectacular, porque vos comprás, che, me da para un paquete de arroz, bueno, pero ese paquete de arroz va a ir a algún lugar. Y si mil personas traen un paquete de arroz, son mil paquetes de arroz. O sea, todo vale y nadie juzga a nadie. Vamos a seguir jugando las 500 personas que nos faltan para que se comprometa a donar 500 pesos mensuales para la residencia. Y a su vez, acá con Claudio, con Lu y Sol, estamos organizando una programación especial para el miércoles, donde va a haber varios invitados. Va a ser muy interesante. Sí, ese, ¿clases de qué vas a dar? Me lo tengo para clases de informática. O sea, que están las claves. Re importante. Clave. Sí, sí, así que espero que salga. Creí que es criptomoneda, pero re importante. Está bueno. No, así que espero que salga por eso. Y después también, bueno, quería contar que yo, bueno, hace muchos años, que vengo también queriendo ayudar gente, todo, pero nunca me sale, o sea, viste, como que me da vergüenza o no me da la cara. Y me pasó hace dos años que una familia que trabaja en la calle, y un día vi que estaba la hija haciendo tarea, tirada en la vereda. Ahí, ese fue el día que paré y le dije, bueno, no los veo a estar acá. ¿Cuál es la situación de ustedes? La verdad, me gustaría ayudarlos. ¿Qué necesitan? Díganme libros, no sé, ropa, lo que sea, yo consigo todo. Bueno, me dijeron una lista de todo lo que necesitaban. A la red me puse, busqué los libros por todos lados. Bueno, puse plata mía, pedí a amigos también que me ayudaran económicamente para juntar los libros y todo. Y le pude conseguir todo para que la nena pudiera seguir estudiando. Después, bueno, arrancó la pandemia, obviamente terrible. O sea, no los vi durante toda la pandemia. Eso me hizo sentir como un poco culpable también, ¿viste? Porque yo estoy mal, pero yo voy a estar peor. Y, bueno, me gustaría ver, no sé, cómo puedo hacer también para llegar a la fundación y con esta familia para poder ayudarlos. Bueno, ahí después lo vemos, pero hay muchas cosas que están buenas. Es fuerte cuando uno ve, sobre todo cuando hay chicos en calle, y que aún así uno los ve con el guardapolvo impecable, yendo a la escuela, haciendo la tarea en la vereda. Es fuerte. Pero siempre es súper complejo. Seguramente haya algún testimonio también este miércoles ahí, pero hay formas de ayudar. Tenemos diferentes equipos de voluntarios. Y, obviamente, además, vamos a contar todas las formas de sumarse como voluntarios a la fundación el miércoles. En las recorridas, por supuesto, desde luego, viene el verano, que es un momento donde mucha gente se hace vacaciones. Así que se duplica la necesidad de voluntarios. Acordate, regalo y alimentos. ¿Qué tipo de alimentos? Alimentos no preceros. Pueden ser latas de conserva, harina, fideos, arroz, aceite, puré, tomate, yerba. Latas de todo tipo. Latas de conserva de todo tipo. Llepo, choclo, arveja, jardinera, arroz o lenta. ¿Es una competencia esto? Ah, te cagó. Domingo. Bueno, gracias, amigo. Lo más importante... Gracias a ustedes por todo lo que hacen. Bueno, a ustedes por promocionar todo el trabajo que hace Manu y a Manu por, bueno, todo el trabajo que hace. Por ser Manu. Esto va a ser el miércoles de las 7 de la mañana. Queremos que vengas, que traigas lo que puedas, que traigas juguete más que nada, que haga la selección. Con el acto en sí, la acción de ir, buscar, seleccionar juguetes o un juguete o dos o tres o cuatro, más alimentos, todo, un paquete de arroz y un juguete, tres Playmobil. Esa acción vale. Sí. Vale. Ya eso es en sí uno de los objetivos. Después, por supuesto, es que los traigas y poder dárselo a alguien. Pero eso ya es un valor que, si podemos transmitir eso, está espectacular. Y te necesitamos, la verdad. Necesitamos que cada uno ponga un poquito. Somos un montón. Nos escuchan un montón y miran un montón. Y, bueno, si estás atrapado como nosotros en este programa, no importa si hace un mes o 20 años, entendés que, como nosotros, que esta acción es importante. Esto va, se hace, tenemos mucha credibilidad. Vamos a hablar después con los comedores cuando reciban. Lo vas a ver en vivo. Vamos a ver si podemos hacer streaming también. Lo que podamos. O sea, es totalmente transparente y válido. Así que, dale, es un pequeño esfuerzo que tenés que hacer, pero te esperamos. Es súper importante. ¿Ok? Ponemos un tema y vamos por el mundo. Y después seguimos con Manu. Después quiero hablar con muchos más oyentes. Pero la verdad que teníamos pensado también, teníamos los corresponsales que se están congelando. Literalmente. Así que metemos un poco de música, azúcar. Y antes de terminar el tema, hablamos con un par por todo el mundo. ¿Esto es trueno? ¿Esto es trueno? Dance Creep. Acuérdate, miércoles de las 7 de la mañana, Carranza, 1962. Agendátelo.